¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabes que todos los meses, bueno aparte de ese torneo que hay en todo el mundo, por así decirlo hay también combates, que son directamente como dicen combates especiales, es que llevan reglas completamente especiales. Cada mes son reglas completamente diferentes y en este caso, pues en esta nueva temporada, pues directamente se vienen unas reglas completamente diferentes a las del mes anterior, por eso se llaman combates especiales. Y es que se dan nuevas reglas para este nuevo combate especial de esta décima temporada, es decir ya digamos 10 temporadas, desde que salieron Pokémon Sol, Pokémon Luna y luego por supuesto Sonido, Ultra Sol y Ultra Luna. Y pues directamente ya comenzaba a partir del 15 de mayo, es decir la semana pasada, y es que bueno ya directamente se revelaron. Y es que las clasificaciones ya sabéis de Ultra Luna y Ultra Sol y luego Sol y Luna, son ya sabéis independientes, ya sea un juego u otro, porque no tiene nada que ver uno con el otro. Este reglamento ya sabéis, por así decirlo tiene unas nuevas reglas y esta temporada serán combates dobles, pero tiene una particularidad y es que se llama el combate inverso, donde el tipo de Pokémon, por así decirlo, se invierte. Es decir, un pequeño ejemplo para que lo entendáis. Por ejemplo, ya sabéis, el fuego ahora es súper efectivo contra el agua, para que quede un poquito más claro lo que viene siendo esa nueva regla de combate inverso. Y como he dicho, son combates dobles. Ya sabéis que hay restricciones siempre de Pokémon de la Pokédex Nacional, solo los de la Pokédex Nacional podrán combatir. Pero por supuesto, siempre el Pokémon va a ser decirlo baneados o prohibidos, en este caso ya sabéis que son Mewtwo, Mew, Lugia, Jojo, Celebic, Chore, Groudon, Recuaza, Girachi, Deoxys, Diarga, Pal, Que, Geratina, Fionium, Manafi, Darkrai, Xe, Minar, Zeus, Vitini, Residan, Zecron, Curem, Kjurem, Keldeon, Meloveta, Geneset, Cernes y Velta, Cigar, Dianse, Hoopa, Volcanion, Cosmos, Cosmo, Ensor, Galeon, Nala, Necroz, Mama, Gerna y Marsadow. Y las demás reglas, si vas a decirlo que se incluyen, ya sabéis que todos los Pokémon se ajustan siempre al nivel 50, automáticamente se podrá escoger 4 de los 6 Pokémon que tengamos registrados en nuestra caja de combate. Ya sabéis que no se pueden tener 2 Pokémon que tengan ese mismo objeto, vale, no se pueden duplicar objetos. Ya sabéis que las batallas siempre duran 10 minutos, ya sabéis con turnos de 60 segundos y por supuesto, como he dicho, se puede utilizar Pokémon de Pokémon X e Y, es V, Omega, Zafiro, Alfa y Pokémon Ultra, Sol, Pokémon Luna, Sol y Luna. Y por supuesto, esta temporada termina pues en 15 días más o menos, vamos a decirlo, bueno 20 días por ahí. Y es que esta temporada, la temporada número 10, termina el 10 de julio del 2018. Espero que os haya quedado un poquito más claro que vienen siendo estos combates especiales estas temporadas. Ya sabéis que van cambiando para que así decirlo, pues disfrutamos de los combates, sigamos buscando estrategias diferentes, como he dicho, esta es muy característica esta nueva temporada y es por ese, a decirlo, combate inverso, en los que el tipo de fuego es muy eficaz contra el agua, cuando normalmente a veces es que suele ser al revés. Entonces las estrategias tienen que estar ahora pasadas, se parece decirlo, al contrario, ¿no? Pero bueno, es bastante interesante porque los combates van a ser muy, muy, muy divertidos y es lo que nos interesa, ¿no? Seguir divirtiéndose y disfrutando de estos pedazos de combates que es de casi lo mejor que tiene Pokémon, aparte toda su aventura y todo lo que tiene, pero realmente con su otra parte que es muy interesante. Así que espero que participéis, ya sabéis, tenéis que entrar en el Alps y Plaza, conectar los internets, los combates y directamente creo que hay una que se llama temporada o combates especiales o algo así, en la que directamente os registráis, descargáis este nuevo reglamento y podéis ir participando y combatiendo con el resto de jugadores del mundo de Pokémon. Así que no me quiero alargar nada más, espero que os haya gustado esta nueva temporada, que disfrutéis de estos combates inversos y nos vemos por ahí en algún combatillo, seguro. Así que nada más, gratos por el vídeo, disfrutad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!